Gracias, presidente. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer el tiempo que le dio a este tema tan importante la presidencia. Más de diez minutos en una proposición con punto de acuerdo, cuando el reglamento marca cinco. Me parece bien, ojalá en el futuro así sea para todas las proposiciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para que siente un precedente y lo podamos tener en cuenta. Más de diez minutos. En segundo lugar, lo importante frente a lo que estamos no es el regatear un asunto que tiene el origen en un lugar o en otro. Cuando hablamos de una reforma. Lo importante es saber de qué está contenida esa reforma y cuáles son las implicaciones en la sociedad. En los niños de todos. En los hijos de los senadores, de Morena, del PRI, del PAN, del Verde, de Movimiento Ciudadano, del PT, de absolutamente todos los partidos de este país. De eso estamos hablando. Y cuando las posturas solo se centran en poder señalar o hacer querer señalar, primero, que hubiera un castigo para los maestros, esto es falso. Porque de lo que se está hablando es de una evaluación que ha transitado. Les puedo hablar, por ejemplo, ya en el estado de Veracruz, niveles por arriba del 98%, donde ya acuden sin tener ningún tipo de conflicto, los maestros a evaluarse. En donde ya no hay ningún problema, en donde al final entendieron que esto es para el beneficio de los propios maestros y, por supuesto, de la educación en México. Entonces, en el fondo de lo que estamos hablando es de, al echar atrás esta reforma, buscar simplemente retroceder el reloj a lo que ocurría antes. Y que nadie niegue aquí que antes de lo que se estaba dotando precisamente del servicio docente en nuestro país, era de, a través de componendas, tener a maestros en muchas aulas. Hay muchos dignos representantes del magisterio, muchos. Hay muchos maestros, afortunadamente la mayoría, que merecen todo nuestro respeto. Pero ha sido una práctica en el pasado común el obtener precisamente esas plazas a partir de lo que se trató de evitar en esta reforma. Y que el que pueda ascender sea por un tema de un mérito, que le impere en este país y específicamente en el tema educativo la meritocracia. Que pueda salir adelante el que se vaya preparando, el que se vaya capacitando y el que logre mejores condiciones para estar frente a un grupo. Y tampoco es cierto que de repente por una evaluación se van, porque puede haber hasta tres intentos y ni siquiera en el mismo año. Y en todo caso pueden pasar a ocupar una plaza administrativa. Así que no es como lo pintan. No es la reforma educativa algo que agreda realmente al magisterio. Lo que se tiene que hacer es ocupar las partes buenas que las tiene para impulsarla. Y aquellas, estamos de acuerdo, en las que se pueda perfeccionar la propia reforma, que se perfeccione. No estamos en contra de que se revise. No estamos en contra de que el documento pueda mejorarse. De lo que estamos en contra es que simplemente, como la ocurrencia que se dijo ayer en la otra Cámara, en donde dijo que no le quede ni una coma. Esos señores, pareciera que lo que estamos es solamente escuchando discursos de hace unos cuantos meses de la campaña. Ya somos parte del gobierno. Algunos más involucrados en ello, porque tendrán seguramente más cercanías con las decisiones del Ejecutivo. Y hay que tomar las cosas en serio. Hay que decirle a la gente lo que realmente le conviene y cómo podemos hacer que las cosas funcionen para mejorar. No se vale venir simplemente para quedar bien con un grupo de personas en el país, no importa de qué tamaño, venir a echar atrás una reforma que costó tanto trabajo su implementación. Por eso es que estamos en contra, en la parte del fondo. Y en la forma, porque se propone como reza ahí en la pantalla, que se exhorte al Ejecutivo a que haga caso omiso de la aplicación de una ley. Eso ni siquiera es facultad de él. No podría alegremente decir, ya no se aplique esta norma y que de repente ya no lo tengamos que hacer. No se puede pedir imposibles. Y eso que se está pidiendo desde el grupo de ustedes al presidente de la República, no importa cómo se llame, es simplemente improcedente. Es cuanto, presidente. Gracias, senador.